primero rubén cómo estás muy bien y tú mucho tiempo yo te veía me encanta el look veraniego si ya empezó el verano ya llegó primero te vas a que hay un reencuentro y has hablado con megan ya te has encontrado con me ha encontrado con megan y megan está participando en la va a tener momentos estelares apariciones estelares y todo y ahora también está ha venido aquí a la frente no podía la fiesta no podía faltar me han hemos hablado con ella para un poco saber lo que se está cosiendo no pero bueno quién tú tú mejor que nadie para decirnos cómo va esta serie que esa pues tiene una pintaza espectacular sea los personas sí 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 está la serie está siendo mucho mejor de lo que yo esperaba mucho mucha desnudez mucho sexo mucho drama muchas lágrimas amores imposibles muy bonito la verdad supervisado por megan maswell sí tiene sí sí tiene parte de d de vigilancia sobre la serie y está ahí participa le gusta estar está encantada está adora estar en esta situación de que se estén rodando sus series y yo yo lo entiendo yo también estaría así me lo estoy pasando súper bien me me comentan nuevas cosas que van a salir claro porque es una adaptación y eso que hay que decirlo a los fans del libro no es fiel a lo que se va a hacer en este caso en la ficción hombre siempre que compras los derechos de un libro pues intentas sacarle más de lo que de lo que está que es difícil pero si puedes sacar más y se hace siempre lo mejor para que estás con la escritora pues que mejor claro no no es siempre siempre se dialoga con ellos se tiene en cuenta su opinión y hoy esto te parece bien esto no se va a llevar sorpresas y el televidente también canta de verdad tengo ganas de saber por lo menos que saquen primeras imágenes para veros un poquito para ver sorpresas y las imágenes las están reservando cuidando porque es un tesoro me ha encantado hablar contigo rápidamente en esta gran fiesta que está a punto de empezar espero que te lo pases bomba y que nada que la gente siga esperando más información de la serie sí señor a qué estás esperando no os olvidéis eso a ver sorpresas qué tal martín cómo estás muy bien muy bien ya todavía me ha dicho sí sin ver challenger no sí con maril y en dre poquito primero la ya te dije la noticia que me llevé al saber que estabas ahí qué maravilla que nos puedes contar un poquito de este personaje pues que tiene el personaje es bastante parecido a mí tiene una sensibilidad que creo que yo también tengo me está siendo muy gustoso hacer este proyecto porque el elenco es increíble el equipo los javis detrás director javi ferreiro todos crean un círculo como muy familiar entonces bueno un proceso que estoy probando poco a poco y muy feliz este personaje pero también claro adentrarte en un proyecto también tan grande como es este en una plataforma tan grande como esa tres player fue un sí rotundo al primer de principio o te lo pensaste un poquito y dijiste pues es fuerte que me preguntes esto porque verdaderamente estoy como asimilando ahora como ha venido todo tan de golpe es verdad que al principio fue como bueno vale me están ofreciendo esto hice un casting que pasé también no me vino dado nada más salir de la academia y claro que hubo alguna duda de cómo será este proyecto que es grande no sé si me veré dando la talla pero he visto que sí que va todo dado equipo con estos compañeros también que vas conociendo en el día a día y trabajando con ellos como es pues el vínculo es increíble tengo aquí a un compañero justo hola 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 como estás bien bien el equipo muy bueno sí son súper graciosos súper divertidos un ambiente siempre de juego pero a la vez mucha profesionalidad aprendo siempre de ellos y ellas y es un gusto llevando consejitos o algo también si siempre hay algún consejito si no los pido yo a veces también caen en plan prueba o aquí no y eso es siempre lo recibo siempre bien porque ellos saben pero como también es transportarse a todo esto que nos va a contar que se va a esperar esperar el espectador de esta serie de mar y liendre pues es locura así locura es muy buena palabra locura diversión color es un feeling muy bueno pero locura es muy buena palabra locura juventud gente calle colores música para terminar primero también como se viene el verano va a haber unos días de descanso de relas que lo pide el cuerpo porque creo que también es muy importante martín desconectar y dar un descanso no estoy esperando a encontrar el hueco para volver a bilbao con mis hermanos mi madre mi padre mis amigos porque llevo mucho sin estar y lo noto ya que más hechas de menos de la familia y de bilbao en sí la tranquilidad del poder no hacer nada en realidad estoy súper contento de todo lo que estoy haciendo pero es un ritmo tan frenético y tan opuesto a la vida que tenía antes que echo de menos y mis hermanos quiero que estén ahí conmigo y mis amigos y volver a esa normalidad un poco un poco al bar o tomar algo caminar por la playa exacto la playa la playa si quiero bañarme en el mar no puedo no puedo y bueno ya para terminar la fiesta de atrás pero quinto año como se vive una fiesta como esta pues es un honor estar invitado de repente y ver que formó parte también de esto ahora de un día para otro entonces con ganas de ver a la gente y de ver que nos depara esta velada vas a pasar bien qué canción no puede faltar nunca en una fiesta y ya con esta pregunta termino martín que no quiero quitarte mucho tiempo te diré que una buena fiesta sino cuando tú vas de chenoa otro de equipo de mariliendra o de general presentadora es que es que no es mucho chenoa ha sido un placer hablar contigo de verdad pasa de la bomba y como siempre verte es súper bonito te lo digo de verdad así que vaya muy bien martín vale yo lo quiero mirar afonso juanjo también y juanjo no puede porque está en zaragoza he dicho que estás con un reparto maravilloso martín si tú sabes lo que yo te quiero sé que estás en todos lados y este niño que lo está haciendo muy bien está trabajando muchísimo es un profesional como la copa de un pino y está siendo muy respetuoso con el trabajo actoral y con todo y se concentra mucho y estamos muy contentos de tenerle porque además de ser un buen artista es una buena persona si se lo he dicho a que genera mucho buen rollo muy bueno estamos divinos verdad estamos divertidos quiero mucho si es es divertido bueno venga vete ya que la entrevista para mí me voy a grabando con grabar que está jugando por tu son una chica que quiere que tal no es los mejores cantores de nuestro país no le voy a saludar haciendo de árabe estás fantástico estás fantástico en esa serie tu y tu mujer me encantáis oye a ver vamos a centrarnos es esto es así todo el día entonces si no es imposible ya te estoy agarrando la mano el otro día se reían mis amigos por esto porque en la última vez te agarraba la mano ella es la mejor maricona agarro cosas muy contentos está haciendo un rodaje me repito más color porque lo he dicho ya en siete distintas pero está haciendo un rodaje muy divertido cosas nuevas bueno está haciendo un rodaje divertidísimo y generalmente cuando un proyecto es entretenido para el equipo cuando lo rueda es emocionante para las personas rodando lo que queda en pantalla suele ser guay claro si es un musical o sea principalmente es un musical de suma imagínate unas ganas enormes de verla ya pero contarme sobre vuestros personajes que se va a encontrar el espectador uff es que no sé si podemos hablar mucho de nuestros personajes si puede decir una palabra del mío sería misterioso especial y especial carlos diferente el mío carcasa y explosivo no sé si tengo que decir que sobre todo el personaje de carlos y el mío son dos personajes con un arco narrativo alucinante la serie está en varios tiempos y como actores nos ha permitido construir a personajes que empiezan en un punto y acaban en el radicalmente opuesto eso es un regalo es un regalo además creo que hablando entre los dos nos hemos entendido mucho porque nuestros personajes empiezan en diferente punto pero acaban o sea tienen ellos hacen el arco pero al revés digamos él acaba donde yo empiezo y yo acabo donde él empieza mirándome todo el rato te estoy mirando mientras imagínate imagínate el rodaje es así esto es así imagínate el rodaje la pregunta carlos vuelve última pregunta carlos estoy saludando ahí que se que se ha estado trabajando con ella la mares para siempre que lleva trabajando 30 años más que tú aquí en otro player tiene el chocho pelado cuando otro player todavía no existía yo ya era una estrella de esta cadena por favor os llevaríais muy bien lo estoy viendo lo estoy viendo muy bien ahora nos tomamos ahora nos hacemos amigos la foto de la chica hombre está el director de la serie también la canción que no puede faltar en una fiesta hay yo ford night es el indión el rumor de rafa de la carrera nos vamos al final nos queremos mucho gracias